Sin pelos, en la mierda, disculpe, pero me rapea la lengua, me rapea la lengua ¿Quieres decir como así esta obra? Sin pelos, en la lengua Ay hermano, ¿por qué no te invitan a su dejar con lo que te da porque es porque yo no suelo andar? Chupártelo con cojo Hermano, tranquilo, pregúntenle a ellos Todos los que se enmeronan a ser solo a sus colegas más bien En lo que suena él siempre ha respetado por la mayoría Pero como mi rap no es masivo, prefieren las ventas a la rima fría Yo no llevo gente, si lo entiendo, pero también entiendo como han cambiado las weas Talento de sus cuartos vendo Lo bueno de esto es que no lo necesito Solo paso con un mic, un mic y un pito Para soltar la guía y comentar el primer rito Cada loco con su tema No saquen gente en la cabeza a los que me siguen porque pa' mi no hay problema Y no confundan, tengo amistad con casi todos los que rapean a la liga Comentarios contra el MC, contra la novela y el D Ya dije el rap de mi papi Insisticia falsa Antes se arregía la vista y era un film de lucas Solo gana Disculpe, pero me rape la lengua Me rape la lengua Si, 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 si Si, pero era negro Disculpe, pero